La estaquilla es una pequeña porción de planta en la que dejamos muy poquitas hojas pero siempre dejamos hojas, en el caso de las plantas de hoja perenne, siempre dejamos hojas que van a ayudar fabricando ausinas a cicatrizar la herida para que de esa herida cicatrizada de ese tejido que se forma ahí que llamamos callo de cicatrización. Esto por cierto, mirad como dobla, aquí dobla bien, aquí ya dobla un poquito menos, hay cierta resistencia, esto es lo que vamos a llamar una estaquilla de verano y ya entro de lleno en los tipos de estaquillas. Tenemos las estaquillas de verano que por ende son plantas que vamos a enraizar en verano. ¿Qué elegimos para enraizarlas? Aquellas que tienen todavía tejido tierno pero tejido casi lignificado. Vamos a cortar por el tejido que está casi lignificado, que todavía hace cierta posición pero sin llegar a romper, si estuviera bien lignificado y yo le intento doblar parte. Esto es una estaquilla de verano, lo que se llama madera semidura. Estamos en primavera y lo que ahora corresponde son estaquillas de madera blanda. Madera blanda es la muy blanda y utilizamos nada más que partes herbáceas. Aquí vemos donde dobla, aquí ya hace mucha resistencia, eso ya es semiduro. La estaquilla suave del romero es esa de ahí, todo tejido blando. Luego la estrategia es la misma, limpiamos la parte baja, defoliamos, cuidadito no la rompáis que es más frágil ya, incluso le vamos a picar la parte alta. Dejamos igualmente muy poquita superficie foliar, pero la necesaria para que se produzca el proceso de generación de ausinas que fabrican las hojas que se concentran en la base, en la herida. En este caso, que es madera suave, no vamos a golpear porque vamos a hacer mucho daño, simplemente con la uña, pelamos un poquito la base y ya la tenemos lista para meter al sustrato. Por ejemplo salvia, exactamente igual, o talaviada, buscamos partes blandas, defoliamos, las hojas muy grandes las cortamos un poquito y herimos la base. Primera diferencia importante, tamaño del esqueje. Este es un poquito largo además. Los esquejes de primavera son muy pequeñitos, son partes de porciones de planta más frágiles, más tiernas, menos preparadas para resistir, no tiene tejidos duros todavía. Y el estaquillado lo hacemos de forma inmediata. Cortamos, pinchamos, cortamos, pinchamos. Me refiero a pinchamos en sustrato. Estas podemos esperar un poquito más, no pasa nada. Interesante esto, estaquilla de primavera es muy suave toda ella, tejidos tiernos, la salvia igual, tejidos tiernos, no lignificados. La estaquilla de verano ya son tejidos un poquito más duros, madera semidura, un poquito lignificada. Sí, el tamaño de la estaquilla de primavera puede ser mucho más pequeña que la de verano y mucho más pequeña todavía que la de invierno. El invierno más o menos no es más grande. Tamaño es una parte que también nos va a ayudar. Bueno, mirad, tenemos estas estaquillas sensiblemente más gruesas. Estos son de abelia, pero podrían ser de talay, podrían ser de rosal, podría ser de chopo, que también se puede hacer en invierno, podría ser de sauce, que también se puede hacer en invierno. Es estaquilla de invierno, es estaquilla madera dura. Esto ya está totalmente lignificado. Y fijaros la diferencia que ya al cogerlas he marcado. He cortado la parte cercana a la raíz en bisel. Para yo, cuando las manejo, mantener la polaridad. En este tipo de estaquillas es importante la polaridad. Sé que el bisel es la que va a ir clavada abajo. Y la que no está bisel, la que va a ir clavada arriba. Según sea la especie, pueden ser más grandes o más pequeñas. Y según sea el diámetro, pueden ser más grandes o más pequeñas. Estas, para el diámetro que tienen, son muy grandes. Podemos sacar dos de cada una. Entonces la voy a sacar. Fijaros que mantengo para el corte de la que dejo abajo. Y este corte ya lo hago en bisel. A la estaquilla de invierno también le machacamos un poquito la base. Estas estaquillas, como vemos, no tienen hojas. Ahora mismo no hay nada que les vaya a ayudar a producir las ausinas. Porque son esquejes de invierno. Están en parada vegetativa. Ahora mismo no hay movimiento de salga de ningún tipo. Las plantas que estaguillamos en invierno son, por lo general, plantas de hoja caduca. La hoja caduca, antes de caerse, antes de tirarla a la planta, ha pasado del verde al marrón, al amarillo, al rojo. Porque la planta la vacía, la hoja. Lo que tiene, lo saca, lo trasloca, que se llama. Lo trasloca de la hoja a la raíz. Y en el camino de la hoja a la raíz, mucha parte se queda en los tallos. Este tallo está ahora mismo lleno de todas esas sustancias que la hoja tenía. Quiero decir, este tallo está lleno de reservas. Tiene almidón y tiene muchos nutrientes. Este tallo es fácil de enraizar. De ahí la estaquilla de invierno. Por eso se hace en invierno. Con este tipo de madera gruesa que no mantiene hojas que van a ayudar a formar el callo de cicatrización. La sequilla de invierno es más lenta. Esto lo pinchamos. Las de primavera y de verano las pinchamos. Y a los pocos días ya tienen raícitas. Esta la vamos a pinchar en diciembre. Y la vamos a dejar clavada. Y hasta bien empezar la primavera no vamos a moverla porque no va a tener raícitas. Gracias.